muy buenas a todos y bienvenido de nuevo una vez más al canal de mv hoy tenemos un tutorial donde vamos a utilizar un objeto llamado speaker o altavoz en el que le vamos a meter el sonido y la cámara a medida que lo mire o digamos como utilizando como si fuera la cabeza va a reproducir así el sonido bien yo ya tengo aquí puesto aquí más o menos dentro de 3d animation en blender tengo aquí hecho un escenario este escenario es el que utilizado otras veces para para otros trabajos y para enseñaros algunos ejemplos y bueno aquí tengo el escenario con una cámara que está justo aquí y aquí es donde tengo él digamos lo que ve la cámara vale aquí tenemos el escenario es como un salón de una casa bien pues vamos a hacer que el sonido provenga de la televisión bien pues es este tutorial es facilísimo lo primero que vamos a hacer es sacar shift a y un speaker bien lo tenemos aquí el speaker vale esta altavoz que tenemos aquí la vamos a poner ahora mirando donde miraría donde estaría la tele no mirando hacia el frente entonces pues simplemente le vamos a dar control espacio y vamos a rotar bueno perdón vamos a hacerlo como hemos hecho otras veces r no así r y y 90 grados perdón bueno r y 180 me equivocado porque estaba al revés no hay problema bien bueno pues ahora vamos a ponerlo justamente donde está la televisión lo llevamos hasta aquí lo ponemos aquí justo al frente de la televisión y listo bien pues de aquí vendrá el sonido de lo que le pongamos ahora que es tan fácil como venirnos aquí y aquí vamos a coger aquí una canción vale ahora lo importante es bueno para que nos es útil esto pues por cuando tengamos una mejor una queremos hacer una animación donde hay varios objetos que reproducen sonido hacerlo después dentro de un software de audio va a ser quizás más complejo entonces esto nos va a servir para que automáticamente el programa lo haga solo pues imaginaos que hay varios bichitos o varios puntos de sonido donde hay varios sonidos y queremos que cada uno reproduzca un sonido y a la hora de que te vas moviendo por el escenario pues vaya escuchándolo por un canal u otro entonces ya digo que sería bastante tedioso hacerlo desde un software de audio así que este de esta manera pues nos quitaríamos mucho trabajo así que bueno no ponemos aquí ya el altavoz como hemos dicho ya se nos enseñamos el el archivo de audio que tengo yo aquí y bueno ahora le podemos dar al play para oírlo bien este sería el audio veniendo de como hemos dicho desde aquí hasta aquí hasta nuestra cámara desde aquí a donde estamos mirando bien bueno pues ahora vamos a hacer una animación es posible que el sonido como ahora coja algunas perlas porque es debido a que está también renderizándolo también a medida que nos vamos moviendo entonces vamos a utilizar esta cámara así vamos a dejarla aquí más o menos bueno vamos a hacer otra cosa para probarlo bien a ver la vamos a alejar hasta aquí vale y que vaya haciendo le vamos a dar aquí para que grabe el movimiento para que lo grabe de esta manera bien aquí más o menos así y que lo tenga hasta aquí por ejemplo lo vamos a acercar hasta perdón hasta aquí delante la cámara hasta aquí por ejemplo y una vez esté aquí aquí girará hasta aquí para que se escuche por un canal y después aquí y después va a girar aquí hasta el otro canal a ver sería este sería nuestra animación vamos a ponerlo otra vez que mire hacia el frente bien pues ahora habría que renderizándolo dándole al play y ya tendríamos el sonido el sonido listo bien creo que lo habéis oído bien ni que decir tiene que esto es mejor hacerlo con auriculares ya que es la mejor forma para saber que está está funcionando perfectamente bien pues así de fácil así tenemos de fácil hacemos un punto de emisión de sonido para blender y para como ya digo quitarnos luego trabajo en el programa de edición sobre todo para en este caso pues mira no hace no es mucho porque se puede hacer bien lo que es esto el hacerlo con el programa de edición es fácil pero imaginaros que por ejemplo no a ver que aquí por la ventana que es el sonido de ambiente de la calle aquí el tic tac del reloj aquí por ejemplo sonido de la tele por ejemplo desde la cocina un sonido de algo haciéndose y bueno queréis que salga perfecto que el ver el sonido venga bien pues una buena forma de hacerlos aquí luego ya después el programa de edición de audio puedes también darle el último repaso pero bueno es una forma de tenerlo de tenerlo funcionando más fácil y si se tarda una unos minutos en poner el cada punto de audio pero bueno no después nos quitaría mucho trabajo espero que os haya gustado el tutorial de hoy si os ha gustado pues nada darle como siempre a like y suscribiros y compartir el vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima